El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, comentó que siente en el alma que no avance la obra del paso inferior vehicular 5 de mayo, y comentó que creyó que solo era cuestión de pagar los pendientes y que todo arrancaría, pero no fue así, porque existen otros temas legales. Yo lo siento en el alma. Urge tuvimos problemas de fondo, no habían pagado ni el terreno, mencionando que él pensaba que nada más era pagarles, y se toparon con problemas legales que se supone tienen resueltos. Esteban Villegas señalando que Ferromex aún debe poner 20 millones, pero debido a problemas con la administración pasada, esto complicó los pagos, porque no les daba confianza meterlos. El gobernador dijo que faltan 40 millones de pesos para concluir la obra, y que ya sale más caro taparlo, asegurando que pese a que faltan 3 meses para concluir el 2023, este año quedará listo.